Dios, la mierda del reloj ese Fuerte mierda, fuerte chichón Oiga, ¿quién es usted? ¿Qué hace usted aquí en mi casa? Buenas noches Dígamelo porque le voy a curar los chichones ¿Quién no tendrá más o para los chichones? No, se los voy a curar si no me dice quién es Ay, que se ahogó Ay, que se ahogó Que yo soy el marido de la señora que llamó antes Ah, ¿usted es el marido? Pues enhorabuena Sí, estamos casados por la iglesia Ay, señor, ¿qué? Pero qué suerte tiene usted Porque ahora lo van a enterrar en suelo consagrado Señora, señora, es usted Pues mire, que yo no voy al marzo, señora Que llame a la policía, llame a la policía Ah, la policía, qué listo, eh Que llame a la policía Para que les vente aquí a los dos Y este llega el premio de tu mujer Señora, señora, por favor Piense una cosita que usted es muy buena pensando, señora Mire, se le damos unos... Que yo no conozco a esa señora tampoco, señora Se le damos unos golpes Y luego sin conocimiento Que sin conocimiento... No puede hablar Claro Que no, señora, que eso no me va, señora Piense otra cosita, piense otra cosita, por favor Otra cosita Otra cosa vas a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué idea tiene? A la de emborracharnos Y a la gente nadie le cree Ah, claro que sí ¡Ay, qué buena es usted, señora! ¡Gloria, señora, gracias! ¡Ay, qué buena, qué buena es, señora! Mire, nos podemos emborrachar con vino tinto Porque el blanco como que me sienta un poco mal Aquí no hay vino Aquí lo que hay ginebra Y whisky Y se va a tomar unos vasitos Que ya no es a quien le va a gustar Toma que se los voy a preparar Pero cuidado, la pistola en la mano No lo dejes escapar Tres vasos, verdad Tres, tres Mire, mire Podemos brindar todos juntitos aquí Y nos reímos Y Dios Y si yo lo cuento Esta mi mujer no se lo va a creer, ¿eh? ¡Eh! Siéntese para que se vea la copita Para que vea que bueno está Y ahora le ponga esa mala cara Claro Como que no me Pruébelo para que vea ¿Qué tal está? Pues está bueno, ¿eh? Tres segundos Ya Tres, tres, tres Tres Mire, señora Usted no tendría Un poquito de conejo en salmorejo Venga, el otro No pide usted poco Venga, venga, el otro El otro, el otro Es que eso así Solo como que me Eso es fuerte, señora Le falta el otro Le falta otro todavía Mire Ya lo veo ahorita Mire Dime Unas almendritas Aunque sea, por favor Sí, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora cuando le tenga No tendrá unas papitas arrugadas Ahora traemos papitas Conejitos en salmorejo Y de todo Que eso lo merece usted Ay, por favor, por favor Ay, señora Si yo le cuento esto a mi mujer Se lo juro que no se lo va a creer Ay, ya Pide Tenga, ya Cuidado con mi sombrero Toma la copita Para que termine de una vez Ay, qué bien Y servido y todo Y a Y a robar en la casa Y a robar en la casa Mire, mire Perdone Perdone Perdón Ya, ya Ya está gagueando Mire Ya está Caja, caja, caja Perdone Esta va a que Retírese, retírese Retírese Mire, perdón Esperá Que, que le voy a Voy a contarle esto a mi mujer Porque no se lo va a creer Mire Ay No se lo va a creer Que yo estoy viviendo aquí Con los señores Ya Dios, qué bueno Hay un tabaco Y ya estás gozando esto no dura mucho cuando yo cuando yo me enfado con mi mujer me da por fumar en otra como esta no te habías visto tu esto es de donde son esos cubanos que me los mando Fidel que somos amigos que somos amigos de Fidel tan sabrosa vaya me voy a llamar a mi mujer para contarle esto porque aquí no se llama nadie señora que por favor que yo soy un pobre ladrón que que no viene sino a robar una miseria señora para pasar la crisis que tenemos señor mire señor búsquese otro oficio porque este no cuela señora que que ustedes no han oído hablar de la banda de de la banda de los gangocheros y que pintó usted en la banda de los gangocheros ay ay que voy a pintar si soy el gangochero mayor ay soy llegaste al cielo de grande ay mire usted no ha oído hablar de angelizo vuelta hay el tomate el tomate señora yo soy el tomate señora ay que se me ha pasado toda la vida en la casa ay que se me ha pasado toda la vida en la casa ay Dios la señora porque sabemos que eres el tomate porque sabemos que eres el tomate que saliste de la casa A ver, a ver, porque se lo sabemos. ¿Ah, y lo firmaron en la cárcel? Aquí, en español, porque no había ni papel. Es verdad. El permiso de la cárcel. Es verdad, que es elito, que es elito. Lo que han aquí tenía de conocer. ¡Verdad! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, señora! ¡Qué buena visita, señora! ¡Mire! Firmar bien mal, está aquí en la culata. ¡Ay, sí! Perdón, perdón. ¿Cómo se llama usted, señora? Margarita, Margarita. Margarita, qué bonito nombre, señora. ¡Ay, qué bonito! Para Margarita de El Tomate. ¡Gracias, señora! El bolígrafo es mío. No te lleves el bolígrafo. ¡Gracias, señora! ¡Gracias, mía! ¡Gracias, señora! Pero, ¿qué es esto, muchacha? ¿Qué es esto que viene a robar a mi casa? Pero esto es algo intolerable. Bebe. Y después tú vas y lo abrazas. Es que esto es algo repugnante. ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!